¿Cuál es la modificación más extraña? Que los mexicanos hemos hecho la comida en su país. Es una pregunta de sorpresa. Cachapa en la pizza es como comer un taco con cuchillo y tenedor. Es una cosa que está contraria al galateo y a los derechos humanos. Es poner queso o picante o empanizar los sushi o maki. Y además a veces ponen frutas. Eso también en Japón no existe. Las gastronomías se enriquecen en el diálogo con otras gastronomías. Y es lo que tratamos de hacer. Y eso me parece muy bueno. Estas modificaciones son muy positivas. Nos brindan mucho y nos acercan mucho. Italia, Francia y Japón. Tres de los países más visitados por los mexicanos. Decidimos invitar a los embajadores de cada país a dialogar sobre inquietudes y curiosidades que nos acercan o alejan de cada nación. Mi nombre es Fukushima Noritel. Soy un presidente mexicano mexicano. Todos somos Luigi de Chiaga. Soy un embajador de Italia y México. Yo soy Jean-Pierre Asfaza d'Orient, embajador de Francia en México. Para vivir en Francia estimamos que se necesitan entre 800 y 1.000 euros al mes. Es decir, hasta 18.000 pesos al mes para vivir. En Tokio si alquilar un departamento cuesta a veces 10.000 pesos o un poco más. Así que es un momento para viajar a Japón o vivir en Japón. Porque un Big Mac cuesta 52 pesos. Aquí 99 pesos. Un combo de Big Mac cuesta 560 pesos. En Japón 80 pesos. Unos 500 euros para alquilar un departamento chiquitito. Un poquito menos si es una ciudad más pequeña. No sé, Bologna, Perú, ya hay tantas ciudades prestigiosas desde el punto de vista universitario, pero son pequeñas. Recomendemos una serie o película. ¿Y por qué? Ok. Ahora, el anime, el manga, está muy conocido aquí en México. Y Netflix puso una película que se llama One Piece. La película salió hace un par de años. Se llama Fue la mano de Dios. Y es un retrato muy bonito de la vida de una familia de media burguesía napolitana. Me encanta una serie que me gusta en particular, una serie francesa, sobre Arsène Lupin. Arsène Lupin fue un personaje de un novelista del siglo XIX. Él roba a los más ricos para dar a los más pobres un tipo de Robin Hood. Muy bien. ¿Qué será? ¿Cómo perciben en su país a los mexicanos? En Japón, México simboliza como de fiesta, alegría y siempre de alguna pachanga, porque realmente muchos conocen mariachi y canciones de México. También simboliza muchas comidas mexicanas, sobre todo tacos o tequila. Sí, por supuesto, la Riviera Maya. 200.000 franceses visitan la Riviera Maya cada año. Así que sí, es mucho. Y lo que quieren los franceses en invierno, por supuesto, es venir a Yucatán y disfrutar de la playa y del buen tiempo. Muchos europeos no conocen más allá de la Riviera Maya. Hoy en día México, desafortunadamente, está identificado también con la criminalidad organizada, el narcotráfico. Frecuentemente salen noticias en los periódicos. Ahora, por ejemplo, la migración es un tema muy fuerte también en Europa. México tiene que hacer más promoción porque México tiene muchas cosas originales. Por ejemplo, tomates, papas o maíces o café, chocolate, cacao. Todos son originarios de México. Gracias a México, ahora podemos disfrutar de tantas comidas. Por ejemplo, ese perrito chihuahua, en Japón todos tienen chihuahua, pero eso también viene de México. Pero mucha gente no lo conoce porque México no está promocionando lo que tiene México, la belleza de México, la historia de México. Así que yo creo que, también coincido, que hay que conocer México más profundamente y también México hay que promocionar más ahora sobre la milenaria cultura o esta gastronomía en todo de México. Bueno, ¿qué cosas costumbres tenemos los mexicanos que serían impensables, raras o inusuales en su país? Yo la tengo, es una cosa muy seria que también me provoca algunos problemitas aquí. Es que nosotros en Italia el desayuno lo hacemos muy simple. Generalmente es una cosa dulce, puede ser un pan dulce y un café. Eso es. Nada más. Aquí. En México el desayuno es un proceso que se sabe cuando empieza, no se sabe cuando termina. Quiero explicarlo a los mexicanos. El espresso se llama espresso porque se toma y uno se va. Mira, para nosotros los japoneses, el costumbre mexicano o el costumbre occidental, también Francia e Italia, para nosotros es desayuno. Porque aquí en México y también en Europa, tiene que abrazar a veces, a veces hace dos besos o un beso. Para los japoneses tocar mano, ahora ya estamos acostumbrados, pero antes tocar el cuerpo de otra persona es un poco de falta de respeto. Así que es un poco complicado para nosotros, los japoneses, sobre todo aquí les gusta abrazar. Los latinos como nosotros no tenemos problema, dar un beso y abrazar. Tienes que hacer un training especial antes de venir aquí a México, ¿no? Tal vez que sería impensable en Francia, es la aparición de mariachis en cualquier momento oficial. Y eso es lo que me encanta. Cuando llegué, en particular, me sorprendió porque son ocasiones muy oficiales, se está firmando un convenio o algo, y de un golpe, bueno, vienen los mariachis con la música. Tomamos otra pregunta. Cuéntame un momento crítico que haya atravesado como diplomático. Fuimos a una comunidad y llegué, me entregaron el bastón de mando, con sus atuendos extraordinarios que tienen en Chiapas. Me llevaron a un lugar, hubo una ceremonia, y me entregaron un vaso enorme de poche. Y que tuve que beber enteramente, bajo los ojos de todo el pueblo que nos recibía, y mis colaboradores de la embajada también, bueno, que me estaban mirando así, pero bueno, me fue muy bien. Hasta la última gota. Hasta la última gota. Hasta la última gota, sí, bueno. Sí, en cuanto a la comida, sí. Aquí, en Japón, normalmente la cena termina a las nueve o diez de la noche, pero aquí empieza nueve, a veces dura hasta la una o dos de la madrugada. Eso no son críticos, pero realmente a veces es un poco difícil para nosotros. Viajamos mucho por el país. Y un punto que está en el programa de todas las visitas a los estados es la comida o la cena. Y esto, para mí, desde mis costumbres culinarias, es un momento crítico, no tanto por la calidad de la bontad de la comida, cuanto para sus dimensiones. Y claramente, como embajadores extranjeros, no puedes no enseñar que estás disfrutando de la abundancia de la comida. El trabajo diplomático es muy variado, así que en un solo día tienes tantas cosas que hacer con la economía, con la cultura, con las ciencias. Y bueno, pasas de un evento al otro y hay que estar preparado a cada evento. Así que sí, estamos acostumbrados a una manera de estar en estos momentos cuando uno tiene que actuar o decir algo. Y bueno, estos momentos críticos ocurren muchas veces. Teo 1 Gracias por ver el video.